Bueno, este trabajo que os voy a presentar es el fruto de la colaboración del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sababanca y también del Instituto de Universitario de Ciencias de la Educación de esta misma universidad. Los autores son parte del Departamento de Cirugía y parte del Instituto. Esto forma parte de un proyecto de innovación docente que tiene ya varios años de evolución y el objetivo era implementarlo, diseñar, desarrollar y evaluar un programa de práctica clínico-quirúrgicas basado en simulación presencial pero con un apoyo muy importante en la plataforma de docencia en redes, docencia virtual de la Universidad de Sababanca. Además, dentro es un ambiente multidisciplinar. El grupo de docentes son especialistas quirúrgicos pero con distintas especialidades y con el objeto de dar formación para estudiantes de medicina, es decir, que de una manera un poco genérica, no relacionada tanto con las especialidades de trabajo. La metodología de utilizar simuladores pasivos que permiten mediante la repetición llegar a conseguir estas experiencias formativas. El material complementario estaba en la plataforma de Moodle de la Universidad, que es el Zoom, ahora veremos algo más, y la forma de evaluación era mediante observación directa de la conducta utilizando listas de trabajo. La metodología que utilizamos era ensinatar con simuladores pero de una forma dinámica y en un entorno de realidad simulada. Esto tiene la ventaja de que al no tener la presión ambiental que tiene el hospital con los pacientes, los alumnos pueden tener una inversión dentro de esta situación y les permite minimizar los daños. Por otro lado, como comentábamos antes, es inaceptable desde el punto de vista ético que la primera vez que un alumno hace un procedimiento invasivo o molesto para el paciente sea con el paciente. Es decir, que lo lógico y lo razonable es que estas actividades se preparen y se simulen con maniquíes, con simuladores. De todas maneras, el que no haya esa presión ambiental también favorece el aprendizaje. Es decir, los alumnos están profundamente mucho más relajados y eso hace que, además, pues el razonamiento y la toma de decisiones se practique de una forma mucho más eficaz. La plataforma Moodle que utilizamos es, como ya os he comentado aquí, la Universidad de Salamanca, es Studium. En esta plataforma, el esquema que hay para cada una de las unidades docentes, para cada una de las habilidades que enseñamos es, siempre hay un guión, un guión donde se explican los objetivos de estabilidad, donde se desarrolla el proceso de la habilidad y donde hay todo el material necesario. Además, también, siempre incluimos un artículo de revistas de ejercicio, como el Journal of Medicine, con la idea de que el alumno sepa que esto no es una ocurrencia de los profesores de la Universidad de Salamanca, sino que estos son los objetivos docentes comunes a la formación de todos los médicos en el mundo entero. De tal manera que eso da una importancia de esta actividad formativa. Y también hay un vídeo donde se realiza la técnica generalmente en un paciente. Para la preparación de estas prácticas, siempre hay una parte previa en la que hay un repaso de la anatomía, de las indicaciones, de cuáles son los pasos para realizar la técnica y también cuáles son las consecuencias de realizar más la técnica, lo que serían las complicaciones. Una vez que el alumno ha preparado la práctica, entonces viene a la unidad de simulación y allí, con un profesor o con un compañero escritor, como veremos ahora más adelante, repite el procedimiento las veces que sea necesario hasta conseguir la capacitación. De tal manera que se hace por grupos pequeños y en el tiempo que el alumno está interaccionando con el maniquí o con el simulador, tiene tiempo más que suficiente de hacer la actividad cuantas veces sea que sea. Este proyecto de innovación docente ha tenido distintas fases y incluso ha aportado con una financiación, inicialmente una financiación bastante importante, recientemente pues la financiación es meramente simbólica, la última financiación que hemos tenido ha sido 200 segundos. Bueno, inicialmente lo que hicimos fue implementar el programa, generar todo el material para subirlo a la plataforma MUDE y empezar a aplicarlo. También, inicialmente, todavía no estaba el grado, la reforma del grado en medicina, entonces, esto eran actividades de alguna manera que había que justificar y que había que valorar cuál era el grado de aceptación por parte de los alumnos y de los profesores. En seguida detectamos que había un problema, pues, de variabilidad, sobre todo con las evaluaciones, hemos tenido actuaciones en este sentido. También, en seguida tuvimos el problema del profesorado, como ahora veremos, y tuvimos que incorporar, decidimos incorporar alumnos como parte del proceso docente. Y, finalmente, hemos seguido con el tema de la variabilidad, pues, porque es un tema recurrente y que ahora comentaremos cuál es la importancia de hacer actividades para mejorar la evaluación de eventos, este tipo de actividades prácticas. ¿Por qué evaluamos? Pues, hay una evaluación que es formativa, es la evaluación que recibe el alumno cuando va a la sala de simulación, cuando realiza el procedimiento y recibe el feedback del profesor o del profesor. Pero, también hay una evaluación que es sumativa. Ya sabéis que, todo lo que trabajáis con alumnos, si no se evalúa, si no se introduce en el currículum, no tiene importancia. Entonces, cuando implementamos estas prácticas, que todavía no estaban al grado, pues, pusimos como condición de que tenían que ser evaluadas, tenían que formar parte del currículum para que los alumnos vieran el valor adecuado. Dentro de la pirámide de miles que muchos conocéis, pues, la evaluación de las actividades prácticas forma parte o está en el escalón de mostrar la capacitación. Y el método que utilizamos para evaluar estas habilidades, estas capacidades, es el método que se conoce de ECOE. Utilizamos, en concreto, en nuestro programa, las mini-ECOES, que son distintas estaciones. El alumno pasa por varias estaciones. Y, en esas estaciones, tienen que demostrar su capacitación o demostrar su habilidad. Y esto se hace mediante el instante control. El instante control tiene una serie de índices cerrados que el evaluador solo tiene que decir si se ha observado cada uno de esos índices en el alumno o no los ha observado. Desde hace algunos años hemos introducido también una escala de evaluación global derivada, sobre todo, de evaluación de procedimientos quirúrgicos en la que los alumnos, a veces, pueden hacer, pueden cumplir el índice, pero, quizás, de una forma rácana. De tal manera que hay que añadir una evaluación más global, como veis aquí, pues, si conserva la esterilidad durante todo el procedimiento o si el manejo de los tejidos es adecuado o es brusco o si conoce, incluso, el nombre del material que está utilizándolo durante la práctica. De tal manera que, con esto, obtenemos, pues, la evaluación sumativa que decíamos en estas áreas. En principio, cuando implementamos estas prácticas, quisimos saber cuáles eran las expectativas que tenían los alumnos y qué grado de satisfacción tenían con respecto a esta actividad. Como veis, la mayoría de los índices, sobre una escala de cinco, eran muy favorables. Quizás, cuando se incorporó esta actividad práctica, la duda que demostraban los alumnos más importante era sobre si esto se debería incorporar o no a la nota de la asignatura, pues, por las dudas que generan ellos el tema de las... todo el tema de las habilidades prácticas. Tenimos una formación muy teórica y, en el momento en que se empiezan a introducir habilidades prácticas en el currículum, pues, ellos tenían dudas sobre si esto iba a mejorarles o si si iba a integrar la actividad. En seguida tuvimos un problema muy serio y es que, cuando empezamos esto, esto teníamos alrededor entre 100 y 120 alumnos. Hemos pasado ahora a más de 200 alumnos en Medicina. Simultáneamente, al menos en nuestro departamento, hemos reducido la plantilla de profesorado pues, a menos de la cuarta parte de lo que existía entonces. De tal manera que los docentes que quedamos, pues, tenemos que multiplicar nuestra presencia en docencia teórica y también en docencia práctica. Basados en nuestra experiencia, sobre todo de otros países y también de algún centro de España, decidimos incorporar a los alumnos como tutores dentro del departamento. Hicimos un programa piloto para valorar. Más de la mitad de los alumnos se presentaron querían ser ellos tutores de estas habilidades y seleccionamos a un grupo de alumnos, les formamos y aquellos que superaron en estas capacitaciones, les incorporamos como tutores, como docentes de estas prácticas. Las puntuaciones que se obtuvieron, que se obtuvieron en ese periodo después de incorporar a los alumnos, pues, quizás la función venosa, que era una de las cinco habilidades que se enseñaban, que era la que estaba dando una puntuación y generalmente superior, pero lo importante, es que no hubo diferencias entre la puntuación que tenían los alumnos en función de si les había dado la práctica un profesor o les había dado la práctica un alumno tutor. Y esto nos animó a continuar en este camino. De hecho, el grado de satisfacción con respecto al docente que manifestaban los alumnos, no había diferencias entre los docentes, entre los profesores o los alumnos tutores. Y esto también, pues, yo creo que es una cosa satisfactoria. Uno de los problemas que hemos tenido desde el principio, a pesar de que los ítems para la evaluación son cerrados, son difícilmente interpretables, es que había mucha variedad. Como veis aquí en este gráfico, que es de las clases iniciales, había algún profesor que puntuaba de media, sobre cinco y medio o seis, y había algún profesor que su media de puntuación entre los alumnos se instala el otro valor. Entonces, hemos hecho distintas actividades para corregir esto. Hemos hecho cursos de formación de los profesores sobre métodos de evaluación. Hemos hecho reuniones para establecer criterios de corrección. Y la última actividad, en este sentido, que hemos hecho, ha sido un programa de modernización, además de tal manera que hicimos unos vídeos tomados de exámenes reales, de exámenes prácticos, donde modernizábamos y decíamos cuál era la respuesta correcta en cada uno de los ítems, con cada uno de los alumnos. Hicimos después una actividad presencial para una puesta en común de estos exámenes y para llegar a acuerdos sobre cómo corregir. Y luego hicimos valorar la concordancia sobre cinco supuestos, también de graduación de alumnos en un examen real, para ver el grado de concordancia que había entre los profesores después de esta actividad. De tal manera que, para que veáis un poco también cuál es la realidad de esta situación, de catorce profesores que participan en un proceso de evaluación, sólo diez pudieron asistir o seguir el proceso de ver los vídeos, de participar en la apuesta en común, y finalmente sólo siete realizaron el examen o la simulación de evaluación de examen para ver la concordancia entre los distintos profesores. Quiero también poner un poco de... dejar claro que los profesores que participan en estos son especialistas, muchos de ellos, que algunos pues también tienen medicina privada y estas actividades generalmente las hacemos por la tarde. En fin, es difícil pues trabajar en este tipo de actividades y sobre todo actividades de mejora de la calidad de la enseñanza. Los resultados después de todo este proceso formativo fueron que, bueno, pues la habilidad uno, la concordancia era bastante buena, la habilidad dos menor, voy a pasar esta más rápido, porque sí que en la tabla final pues hubo una avaliación entre el ochenta y uno y el noventa y siete por ciento de acuerdo. Como curiosidad, un poco también el índice K dijimos, bueno, si el índice K actualmente se utiliza para valorar la concordancia entre evaluadores ese índice K, vamos a aplicarlo a esta metodología y encontramos que la concordancia del índice K era malísima. Revisando por qué pasaba esto, el índice K corrige el azar. Pero claro, entre evaluadores, aunque decimos que ahí a veces hemos detectado que la concordancia no es muy buena, que la concordancia es bastante buena, es decir, que los verdaderos positivos y los verdaderos negativos son muy elevados. Como este índice lo que corrige es la posibilidad de acertar por azar, nos hace que los índices que tenemos son muy malos, pero es porque la concordancia que tenemos es muy malo. De alguna manera, en este programa, en este programa de formación que hemos tenido, el nivel de aceptación de las actividades ha sido bastante bueno y además hemos podido comprobar que el papel que desempeñan los alumnos como tutores, como docentes, es imprescindible, si no, no podríamos llevar a cabo estas actividades prácticas. Hay una tendencia a la variabilidad y la evaluación muy alta. De hecho, comentándolo con docentes incluso de otros países, manifiesta que en el tema de la variabilidad es un trabajo continuo. Es decir, tú puedes hacer hoy un corte y ver que hay poca variabilidad, hacer una actividad formativa, mejorar la concordancia y si deja de tener actividades formativas, dentro de un par de años vuelve otra vez a disminuir y a ver mucha más variabilidad. Es un tema que no hay que dejar y hay que trabajar continuamente. Y por otro lado, pues eso, una vez hechas estas actividades, la concordancia entre evaluadores podemos conseguir que sea aceptable desde el punto de vista del sistema conocido. Gracias. 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 Gracias.